La versión Honda Odyssey del 2011 viene totalmente rediseñada con un estilo más distintivo, mayor eficiencia de combustible y una mayor versatilidad en su interior. Cuenta con un motor V6 de 3.5 litros y 24 válvulas, mejorado con 248 caballos de fuerza y 250 lb-pie de torque. Su nueva transmisión automática de 6 velocidades ayuda a esta versión de Honda lograr una economía de combustible y mantener un excelente rendimiento para un avance. Su diseño exterior oculta las características de vehículo familiar, con un perfil de suelo bajo y diseño aerodinámico. Incluye rines de aleación de 18 pulgadas, faros de alta intensidad, espejos laterales eléctricos con calefacción y direcciones integradas, puerta de carga trasera automática y alerón trasero a nivel del techo. Su diseño interior viene cargado de estilo, elegancia, espacio y confort, ya que incorpora 8 cómodos y amplios asientos, Bluetooth, sistema de navegación por satélite con reconocimiento de voz, sistema trasero de entretenimiento con DVD y pantalla ancha de 16.2 pulgadas, entre otras características. La Honda Odyssey 2011 ofrece facilidad de uso, innovación audiovisual, gran potencia económica en el combustible y sofisticada tecnología para evitar accidentes protegiendo a sus ocupantes con sus variadas características de seguridad. Mantente al tanto de los modelos más novedosos e innovadores en el ámbito automotriz y no te pierdas nuestra próxima edición. ¡Gracias! ¡Gracias!